El CAN inicia un procedimiento de resguardo de la mercadería, que consiste en eso, resguardar la mercadería, el hecho de que las personas que están comercializando se les pide la mercadería y el CAN se la lleva a la base central, donde se mantiene en una condición segura, en una condición higiénicamente aceptable y sobre todo controlada. Cualquier usuario que se vea con la necesidad de recuperar su mercadería se acerca a las instalaciones del CAN, identifica mediante acta que se ha levantado el procedimiento y con esa acta se identifica la mercadería de la persona, de la zona, y se le entrega la mercadería a él todo y cuando siga el paso de pago de la tasa correspondiente por el hecho del resguardo. El usuario se le da un mandamiento de pago y a cualquier instalación municipal que tenga caja paga y regresa por su mercadería fácilmente se le entrega. Ahora, este es de 5 dólares a 20, o sea, estamos hablando que aquel que es un canasto, que es una bolsa, no va a pagar 20, va a pagar la cuota, la tasa más baja. Es una dinámica bastante rápida el hecho de que puedan recuperar su mercadería. Algunos se están confundiendo de que el CAN está cobrando mucho, pero no, es una norma que se tiene por años y yo creo que la manera es cuando estas personas no estén trabajando en la zona recuperada, no va a suceder este fenómeno.